Bienvenidos a los programas Salud Visual y una vez más su amigo el Dr. Edgar Hidalgo, director médico de la clínica de Ofos Ortálisis le presentará cuatro nuevos temas, la luz azul, lentes contrasensibles, lente contacto y el uso hermonitario. La luz azul es emitida por los televisores y los teléfonos, pero ¿saben ustedes cuánto daño hacen los ojos? ¡Veamos! La luz azul es altamente energética y puede ser dañina para el ojo produciendo fatiga visual, sensación de hormigueo y migraña. Además es un factor de riesgo de enfermedades de retina como la DMAE o enfermedad degenerativa de la zona central de la retina o mácula. Según estudios realizados, casi el 90% de los adultos utilizan dispositivos digitales por dos o más horas al día. Los bombillos fluorescentes, los faros de alta intensidad y otro tipo de iluminación LED emiten mayor energía de luz azul que las bombillas incandescentes tradicionales, pausando mayor exposición a la luz azul. Por ello salimos a preguntar a las personas si conocen acerca de la luz azul y cuáles son sus consecuencias. ¿Has escuchado alguna vez sobre la enfermedad de la luz azul? No. ¿Está relacionado a la vista? Por ejemplo la luz del sol o los dispositivos móviles que emiten una luz azul que puede afectar a tu visión a futuro. ¿Has escuchado alguna vez? No, no. ¿Has escuchado? No. ¿Está relacionado a los ojos? Por ejemplo la luz del sol o por ejemplo los dispositivos móviles, la computadora, los celulares. No, no sabía. No. ¿Está relacionado por ejemplo a la vista? No. ¿La luz del sol o los dispositivos móviles emiten una luz que esta afecta a la vista futura? ¿Nunca habías escuchado? No, nunca había escuchado. ¿Y tu familia, Ana? No, 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 no. ¿Porque esto podría causar la ceguera u otras enfermedades también relacionadas a la vista por quizás el luz excesivo de estos dispositivos? No, te estoy diciendo no. La verdad que no. Ah, bueno, no. ¿Has escuchado? No, la verdad no. ¿Esto se da más que todo por el luz excesivo que es no? Mucho tiempo por el amanecer contra estos dispositivos o expuestos al sol. Bueno, también, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, aparte sí que no hay que estar muy pegados a lo que es al teléfono porque los rayos que amanecos se vean y toda la cosa. Hay diferentes opciones que se han venido desarrollando en lentes con diferentes tecnologías para proteger nuestros ojos adecuadamente de esta luz dañina. Podemos encontrar en el mercado diferentes lentes que son antirreflejo, que pueden bloquear hasta el 20% de la luz azul nociva, reduciendo el índice de muerte celular en la retina en un 25%. Finalmente, la visita al especialista de la salud visual por lo menos una vez al año garantiza un cuidado adecuado de la salud visual y él es el quien recomendará los lentes adecuados de acuerdo con las necesidades específicas del paciente. Empezaremos el programa hablando sobre la luz azul. La luz azul tiene dos fuentes, el sol y los aparatos LED retroilluminados. Ambos son nocivos para los ojos ante una exposición prolongada. En la retina tenemos 6 millones de células fotoreceptores. 5 millones son para el rojo y para el verde. Solo medio millón para el azul. Lo paradójico es, y en la fobia, que es la parte más importante, donde diferenciamos la O de la A, la diferenciación de colores, no existe ningún fotoreceptor sensible a la luz azul. ¿Y por qué no está ahí? Porque no debe estar. La luz es tan sabia que solamente debe haber en la periferia. ¿Y cómo se protege la fobia? Con dos mecanismos, el cristalino y el pimiento amarillo. El cristalino, por eso a los años se torna color amarillo, que es la catarata. Y el pimiento amarillo que está en la fobia, protege la fobia. Pero eso no es todo. El 85% aprendemos a través de los ojos. Los niños y nuestros niños están más expuestos. Los adultos ya maduramos, ya terminamos de crecer tanto física o proficiólogicamente. En cambio, los niños aún no. Por eso la importancia a los niños de protegerlos de esta luz azul. Y también a los adultos que están constantemente ante el televisor, ante los smartphones, las tablets, las computadoras. Y sobre todo a nuestros niños, que son el futuro, tenemos que protegerlos de esta luz azul a través de unos lentes que protege. Y ahora les voy a explicar cómo funciona la protección a la luz azul. Este es un lente que uno de ellos tiene protección y el otro no. Y aquí emitimos la luz azul, atravesó. Es decir, aquí no tiene protección. Y acá no pasa. Así funciona. Este lente que no tiene es nocivo para el ojo. En cambio, aquí está protegido de la luz azul. Esa es la importancia. Ustedes tienen que exigir que todos los lentes tengan luz azul, especialmente en nuestros niños. A continuación, veremos un video para comprender mucho mejor cómo funciona la protección a la luz azul. El 80% de las personas pasamos a diario entre 4 y 6 horas delante de las pantallas y en ocasiones podemos superar las 12 horas de exposición frente a ellas. Ordenador, móvil, televisión, tablet, videojuegos... Demasiado tiempo. El 83% de las personas experimentan molestias visuales por el uso prolongado de dispositivos digitales. Fatiga visual, sensación de hormigueo, migrañas, incluso trastornos del sueño. La razón está en la luz azul que emiten las pantallas digitales y la distancia corta a la que utilizamos estos aparatos. Cuando estamos delante de ellas, el ojo se desplaza continuamente entre la pantalla, el teclado y el entorno de trabajo u ocio más cercano. Este movimiento ocular, sometido a la luz azul dañina, produce fatiga visual, pérdida de contraste y otras alteraciones. Dos de cada tres personas entre 30 y 60 años padecen síndrome visual informático. Es necesario protegerse. Desde los más jóvenes que utilizan móviles y consolas para relacionarse o jugar, hasta los estudiantes y profesionales que pasan horas delante del ordenador. Y especialmente en el caso de los niños menores de 10 años, cuando las defensas naturales del ojo aún no juegan plenamente su papel de filtro y son más vulnerables. Después de haber observado el video, comprendemos la importancia de la protección a la luz azul. Sobre todo nuestros niños que nacen con la tecnología y están expuestos constantemente a todos estos aparatos que emiten la luz azul. Como el smartphone, el televisor, las computadoras y no solamente ellos, también los jóvenes y los adultos. Por eso tenemos que protegernos de esta luz azul. Y ustedes, ¿cómo van a saber si tiene o no tiene protección luz azul? Quedan invitados a su clínica de ojos optalmiclaser completamente gratis. Atraven sus anteojos de cualquier óptica. Ustedes pueden traerlos y nosotros les verificaremos si tiene o no tiene luz azul con los dos aparatos que tenemos aquí en su clínica de ojos optalmiclaser. Ahora nos vamos a un corte, pero no se mueva porque regresamos con nuestro segundo tema. Continuamos con su programa de salud visual y nuestro segundo tema del día es el uso del monitor. ¿Usted sabe a qué distancia se sienta del televisor del monitor? Y sabe que si se sienta muy cerca, ¿pueden ver sus ojos? Veámoslo. Uno de los problemas más importantes del modo de vida es el vinculado a los ojos y su larga exposición a distintos artefactos electrónicos como plasmas o computadoras. Cuando utilizas más de la cuenta en la computadora, disminuye el parpadeo y aumenta el esfuerzo muscular, lo que hace que el ojo se irrite con mayor facilidad. Preguntamos al ciudadano de a pie si conoce sobre los riesgos que conlleva llevar mucho tiempo al frente de un ordenador o pantalla. ¿Has escuchado alguna vez sobre los riesgos o los peligros que podría traer permanecer mucho tiempo frente al monitor o a la computadora? Sí, más o menos. Por ejemplo, ¿qué enfermedades podría contraer? ¿Has escuchado? La vista más. Sí, la vista, la ceguera, perder la visión. No mucho uso en la computadora ya, pero sí preferible usar un lente de descanso para que no te maltrate la vista y más adelante puedas sufrir de cualquier molestia. Por ejemplo, ¿qué enfermedades podría contraer permanecer mucho tiempo en la computadora? Bueno, te pueden ocurrir los ojos rojos o si no, puedes causar estigmatismo, corto de vista. Lo más frecuente es que cuando uno va a un oculista, ¿no? Ah, sí, sí, a la vista, sí. ¿Por ejemplo? Que los ojos se vuelven rojos, que mucho tiempo no crean en la computadora porque la vista peligra, ¿no? Es un peligro para la vista. Sí, afeita, afeita bastante. Y en las noches más todavía. Hay personas que son adictas a eso y ya con el tiempo afeita bastante a la mente de la persona. No. Por ejemplo, de riesgo, por ejemplo, enfermedades a la vista más adelante. Ah, claro, sí he estado viendo eso. ¿No habías escuchado antes o sí? Ah, no, no mucho, pero sí en internet he visto antes publicaciones que puede haber riesgos. Es importante que dejes descansar a tus ojos del monitor de la computadora varias veces al día. Debes tomar al menos 5 minutos de descanso cada hora. Durante este tiempo es recomendable que despejes tu vista, yendo al exterior de la oficina y posando tu mirada en el paisaje. Si presentas algunas molestias a causa de permanecer mucho tiempo en la computadora, acude rápidamente al oftalmólogo porque corre en riesgo tu vista. Como vimos en la nota, muy pocas personas saben realmente el uso correcto de las tablets o de los monitores. La distancia, el contraste, el fondo, etc. Pero ahora le vamos a explicar paso por paso cómo van a cuidar sus ojos frente al monitor o a las computadoras. La altura es fundamental que debe estar a la altura de nuestros ojos o debajo. No por encima, porque si está por encima, nuestros ojos no lubrican bien. Vamos a provocar un síndrome de ojo seco y los que ya lo tienen va a ser peor. Por eso es para la altura de los ojos o por debajo. La distancia, 50 o 60 segundos ya lo dirigimos. Controlar el grado de lubricencia, es decir, el contraste, el brillo. Es preferible trabajar sobre un fondo blanco y no exagerar los colores. Y lo más importante ahora, el famoso 20-20-20. ¿Qué significa eso? Ustedes cada 20 minutos deben mirar a 20 metros durante 20 segundos una distancia lejana. Para esa manera que sus ojos estén en conversación. Porque nuestros ojos no están acostumbrados a ver visión de cerca y sobre todo expuestos a las computadoras o a los monitores. Por eso es importante que tienen que ejercitar la visión lejana y cercana. Y sobre todo deben utilizar siempre su filtro de luz azul para estar protegidos con antirreflex, con PV. Es decir, toda la protección debida para nuestros ojos. Y otra cosa, la posición ergonómica. Debe ser un asiento a la altura de los pies. Bien ubicados, erectos y cada hora dar una vuelta a la silla. Para evitar la trombosis, para evitar los microtombos y también el cansancio visual. La ubicación del monitor, nunca frente a la ventana ni de atrás. De una forma perpendicular para evitar el reflejo. Estas pequeñas y muchas recomendaciones serán de vital importancia para que ustedes puedan tener un buen desempeño y conservar sus ojos. Porque nuestros ojos son lo más preciados que tenemos. Solo tenemos dos. Cuidemos dos. Y ahora veremos un video para convencer mucho mejor sobre el uso del monitor. El uso excesivo de ordenadores, tabletas o móviles provoca que pasemos más de seis horas al día frente a pantallas. Lo que supone un esfuerzo continuado para nuestra visión. Parpadeamos menos de lo normal y nos molestan el brillo y los reflejos. Como consecuencia podemos sufrir picos de ojos, dolor de cabeza, visión doble y tensión en el cuello y la espalda. Mantén una postura y distancia adecuadas frente a la pantalla. Descansa los ojos cada 20 minutos fijando la vista en algún objeto lejano durante 20 segundos. Y aquí algunos tips o recomendaciones para el uso correcto del monitor. Sobre todo cuando tenemos los racks que están más altos, nuestros ojos están expuestos a una resequedad. Entonces hay que parpadear más veces. Y recuerden que los varones parpadeamos 15 veces por minuto y las mujeres 17. Sin embargo las mujeres tienen más problemas de ojos secos. ¿Y saben por qué? Porque no parpadean bien. Parpadean como de telas enamoradas. Por eso se recomienda que tienen un buen parpadeo. Parpadeo completo para tener una buena lubricación. Y la recomendación para nuestros niños es que deben ver el monitor a 50 o 60 centímetros y el televisor a 4 metros de distancia. Exactamente cuál es la distancia. Es a 7 veces la diagonal del tamaño del monitor o del televisor. Ustedes miden la línea oblicua y lo multilen a por 7. Esa distancia exacta para ver el televisor. Pero con anteojos si lo necesitan. Sin anteojos no es recomendable porque van a estar chinando, van a estar viendo, van a estar incrementando su miopía. Y también no se olviden buena iluminación, parpadear bien, líquidos, frutas, verduras y dormir sus 8 horas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un tema muy importante. Los lentes fotosensibles. Los lentes fotosensibles o fotocromáticas son aquellas que permanecen claras en espacios interiores. Y cambian automáticamente de color en espacios exteriores. El cambio de color se realiza de manera gradual, para que el efecto pase desapercibido. Además, debes saber que la oscuridad de unos lentes fotosensibles siempre será inferior a las de unas gafas de sol corrientes. Quisimos conocer si las personas tienen conocimiento acerca de los lentes fotosensibles y los beneficios que tiene dicho producto. ¿Has escuchado alguna vez sobre los lentes fotosensibles? No. ¿Has escuchado sobre estos lentes? No. No. Por ejemplo, son lentes que se gradúan o cambian según la luz. No, no sé bien. ¿Has escuchado alguna vez sobre los lentes fotosensibles? No. ¿Has escuchado alguna vez sobre los lentes fotosensibles? No. No, no. No, no. Veámoslo. Gracias doctor por el pase. Por los beneficios que brinda este tipo de lentes. El confort y la protección a los rayos UV, así evitamos cualquier tipo de enfermedades oculares. Ahora vamos a hacer una demostración de cómo reconocer si es un lente fotosensible o no. Vamos a utilizar esta linterna con las luces azules simulando las luces ultravioleta. Colocamos sobre la luna del lente. Si esta luna tiende a oscurecerse es porque es un fotosensible. Verificamos que sí se tiende a colorear. Ahora veamos un video para comprender mejor este tema. Gracias por ver el video. Espero que todos hayamos aprendido un poco más sobre este tema. Volvemos con usted doctor. Sin duda alguna, el tema de los lentes fotosensibles quedó claro con la explicación explícita de la doctora Gina Blas. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresamos con el último tema, los lentes de contacto. Ya estamos de regreso en tu programa de salud visual. Y nuestro último tema del día es sobre los lentes de contacto. ¿Ustedes saben o conocen sobre ellos? Nuestros reporteros salieron a las calles para averiguarlo. Veamos. Los lentes de contacto, también conocidos como lentillas o pupilentes, son unos lentes correctores o cosméticos que se colocan en el ojo. Concretamente sobre la capa lagrimal que cuida y lubrica la córnea. Los lentes de contacto presentan algunas ventajas en relación a las gafas, como la comodidad para practicar deportes, un mayor campo de visión y el hecho de que son prácticamente imperceptibles, lo que estéticamente acaba siendo muy conveniente. Sin embargo, el uso de lentes de contacto no es un procedimiento sencillo. A pesar de que son bastante seguros, si no se toman las debidas precauciones pueden surgir serios problemas oculares, que incluyen infecciones y lesiones reversibles de la visión. Por lo que preguntamos al ciudadano de a pie si conoce sobre los lentes de contacto y cuáles son sus beneficios. ¿Has escuchado acerca sobre los lentes de contacto? No. ¿Nunca has escuchado sobre los lentes de contacto? Sí, pero no a fondo. ¿Más o menos sabes para qué sirven? Bueno, depende, no hay de colores creo y también para los que no quieren utilizar lentes. ¿Nunca has escuchado sobre los lentes de contacto? Más o menos, pero no uso. Una pregunta, ¿usted ha escuchado acerca sobre los lentes de contacto? Sí. ¿Sí? ¿Y sabes para qué sirven o para qué sería bueno? Claro, dependiendo, pues. A veces uno lo utilizan para la moda, otros porque son cortos de vista y no quieren usarla en iris. Sí. ¿Sabes para qué sirven? Claro, es como un lente, es normal que te ayuda a ver. Dependiendo de su estilo de vida, su motivación y la salud de sus ojos, los lentes de contacto pueden ofrecer una alternativa segura y eficaz para el uso de anteojos cuando se usan y mantienen con cuidado. En el mundo existen dos tipos de lentes de contacto, los rígidos y los blandos. Los lentes rígidos son los que inicialmente se fabricaron a nivel mundial y tienen ventajas porque se infectan menos, corrigan astigmatismo y son más baratos. En la actualidad, los lentes de contacto blandos corrigen miopía, hipernotropía y astigmatismo. Presbicia, hay bivocales, multifocales, es decir, toda la gama para poder resolver sus problemas de ametropía. Pero hay una pequeña desventaja. Tienen adherido, su subilla anterior y posterior se adhieren de sustancias, de microbios. Por eso tienen mucho cuidado, demasiado cuidado, mucha higiene para poder preservar tanto los lentes de contacto como sus ojos. Porque el gran peligro de lentes de contacto blando son las acantahuevas. La famosa acantahueva existe en los ríos, en los lagos, en los pantanos, en agua sucia o estancada, en el agua de caño incluso. Por eso no podemos usar cualquier agua para líquido blando, solamente sus líquidos especiales con los que vienen. De esa manera están protegidos los lentes. Por ende, por más que le digan que su lente de contacto, su uso prolongado, no deben dormirse con ellos. Porque sus ojos necesitan re-epitalizarse. Porque el lente de contacto constantemente, la córdia, va des-epitalizándose. Al quitarse de la noche, este epitelio se regenera, se re-epitaliza. Es decir, una córdia nueva, una córdia limpia. Y aparte de eso, van a evitar la famosa concutivitis alérgica. La alergia a los lentes de contacto. Y no se olviden, hay cuatro pasos o cuatro lugares, cuatro sitios donde usted no puede usar lentes de contacto. Cuando vayan a la playa, cuando vayan a la piscina, lugares donde hay mucho polvo, mucha tierra y cuando estén en casa. Si ustedes cumplen con esos requisitos, van a garantizar una buena visión o una buena córdia. Y ahora vamos a ver un video para explicarles los pasos, cómo usar correctamente su lente de contacto. Cuando era niño, siempre me decían que no me tirara nada a mis ojos. Eso me quedó grabado para siempre. Y cuando recibí mis primeros lentes de contacto, pensé, ¿quién cómo? Usar lentes de contacto no tiene que ser complicado si sabes cómo hacerlo. Recuerda lavar tus manos antes de poner o sacar tus lentes de contacto. Límpialo siempre de acuerdo con la recomendación de tu médico oftalmólogo. Pon tu lente en el dedo del medio. Usa tu dedo índice para bajar el párpado inferior. Asegúrate de no pestañear y mira de frente para poner el lente directamente en el ojo. Una vez que el lente esté puesto, mira hacia abajo para centrarlo. Suelta despacio tu párpado y pestañea despacio. Sigue estos mismos pasos con el otro ojo. Para sacarlos, mira hacia arriba. Baja el párpado inferior con el dedo del medio de la mano del mismo lado de tu ojo. Dobla suavemente el lente entre tus dedos pulgar e índice y retíralo. Y una recomendación muy importante. Cortarse las uñas para evitar los microbios y para evitar dañar su lente de contacto. Y para las personas que sufrieron la pérdida de su ojo y usan las cascarillas o prótesis, existen ahora los lentes estéticos. Es decir, los lentes estéticos simulan un ojo normal, una pupila normal, una córnea normal. De esa manera, ellos tienen una apariencia mucha más sana y más jovial. Y no se pierdan el próximo programa, porque hablaremos sobre los mitos del lente de contacto. Y ahora nos vamos por la parte final del programa. Esto fue todo por hoy en su programa favorito, Salud Visual. Todos los sábados y domingos al mediodía. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, como Clínicas de Ojos, Optalmic Lacer. Nos vemos el próximo sábado, siempre al mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!